¿No te voy a poder acompañar en la película? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estoy poloniendo. ¿En serio? ¿En serio? Sí. Yo soy más celosa que yo. ¿Cómo? Cuéntame. Terrible, terrible. No deja que vea a mi amiga. No deja que converse con nadie. No quiero ahogar. No voy a venir a respirar. Me llama a cada rato. Me pongo todo. ¿Cómo lo aguantáis? No. Yo creo que estoy aprendiendo algo. Estoy aprendiendo una lección. Estoy aprendiendo que... ¿Por qué estoy aprendiendo? Sí, sí. ¿Por qué tenías razón? Sí, sí. ¿Y cuando tú me decías que no había que ser tan celoso? Ah, no es cierto, ¿no? La mentira. Ya tengo. Me tienes que llorar. Me tienes que rezar. Y claro, me tienes que ponerla en el rato. Que no guste de él. ¿Por qué? Que vayas a repetir de lo mucho que me hiciste sufrir. ¿Por qué? 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 ¿Por qué?